Ay, qué fuerte. Estás feliz, ¿verdad? La amo, Cata. Así de hermosa o con sus trenzas. Hazme un mundo de caramelo lleno al aire con algodón que los dulces caigan del cielo las estrellas piñatas son de repente las alegrías se me antojan de corazón se me como a besos la vida chocolates los sueños son para que todo lo que esté bueno siempre esté a punto de tu rol si los dulces son de colores los recuerdos también lo son en el cine las palomitas el calor para los raspados chocolate de la abuelita para el frío del corazón picosita la vida dulcecito el amor sonrisitas de nieve que me regalen un rayito de sol naroncito con leche para vivir para darle sabor a todo lo que de pronto se queda triste se queda solo quiero un mundo de caramelo donde todo sepa mejor y esa niña que llevo dentro se me escape del corazón pa' que juegue con sus amigos y se ríe con todo el mundo que la risa de todos los niños es la música del amor quiero un mundo de caramelo de una lágrima y con algodón que los dulces caigan del cielo las estrellas piñatas son en el cine las palomitas el calor para los raspados chocolate de la abuelita para el frío del corazón picosita la vida dulcecito el amor sonrisitas de nieve que me regalen un rayito de sol arrocito con leche para vivir para darle sabor a todo lo que de pronto se queda triste se queda solo quiero un mundo de caramelo como todo sepa mejor y esa niña que llevo dentro se me escape del corazón pa' que juegue con sus amigos y se ríe con todo el mundo que la risa de todos los niños es la música del amor quiero un mundo de caramelo de verdad que patito se ve hermosa pues sí es que ahora sí empieza a verse como mujer por eso los dejo a todos con la boca abierta no me dejan oír eso no te lo cree ni tu mamá Antonella esa belleza que le ves ahorita no le va a durar mucho ¿perdón? nada digo que cuando se quite el vestido y así pues obviamente ya no se va a ver tan linda ay que estrell sorry 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 quiero un mundo de caramelo donde todo sepa mejor y esa niña que llevo dentro se me escape del corazón aquí fue con sus amigos y se ríe con todo el mundo que la risa de todos los niños es la música del amor quiero un mundo de caramelo llena el aire con algodón y los dulces caigan del cielo las estrellas piñatas son ponerle cine en las polomitas el calor para los rastros chocolate de la balita para el frío del corazón dulcecito el amor bueno señores y señores señoras ahora el tradicional balz de la quincea mi papá por favor señorita ¿me permite iniciar el balz con usted? no, por supuesto mi amor estoy tan orgulloso de ti gracias papi por todo esto en serio ¿ya no estás tan nerviosa? ya no bueno cuando estoy contigo se me quitan los dedos me encanta que seas mi papá te adoro te adoro te adoro ay se ven tan bonitos juntos así vamos a bailar un día papi sí mi amor claro que sí no puedo creer lo hermosa que está claro que sí gracias por haberme dejado participar todo esto gracias a ti cristina has sido una excelente abuela y tú la verdad eres una gran mamá mira mira que feliz es nuestra patricia ay mi papá no te molestaba tanto ¿verdad? no está tan furiosa por lo bien que se ve patito que ni me ha hecho caso mejor con todo lo que he vivido en sus últimos días he recapacitado mucho lo que ha sido mi vida ¿y qué has pensado? en lo feliz que mi super papi me ha hecho digo siempre ha estado para mí y su única felicidad es muy feliz sí pero ya sé lo que me vas a decir que nada justifica un delito por insignificante que parezca pero es mi super papi y yo como su hija no tengo más que cosas maravillosas de él y pues por eso le voy a perdonar todo lo malo que he hecho me da mucho gusto irte a hablar así mi amor es que no cabe duda que tengo mucho que aprender de patito o sea Bela la ha pasado muy mal con todas las cosas que le he hecho a un petito sin embargo siempre la perdón pues hasta en los momentos más felices de su vida la invita pues ojalá que Antonella la vea como tú y la capacite antes de que sea demasiado tarde Mateo dice Corina que ya puedes ir gracias bro pero es que estoy súper nervioso ya anda que voy a bailar contigo dale suerte ¿quieres que ya te deje bailar con tus champelanes? ay que fuerte ya están ahí los dos juntos si, si, si está fuerte ¿y ahora qué? ¿qué vas a hacer? detenme un tantito gracias me permite bailar con la hija por favor perdón perdón pero primero va al padrino ya me di cuenta ya me di cuenta sí, ya sé ya sé bueno tienes que tienes que escuchar tu corazón mi corazón está muy contento ahora ok entonces piensa un número y así decidimos a quién te voy a entregar ok pero en un ratito más por favor quiero bailar contigo es que se ve demasiado precioso es una digna quinceañera es perfecto ¿qué pasó? no, no, nada es que ay ya ves Giovanni que se paró a bailar también ¿qué le pasa a ese fantoche? o sea, sigue metiendo entre Patito y Mateo yo creo que René va a ayudar a Mateo ¿tú crees? tengo una idea para decidir escoge uno o dos uno Mateo ¿de verdad? sí, sí no, fue el destino adelante gracias por bailar primero conmigo siempre te he querido primero como mi amiga y luego como mi novia sabes que eres el amor de mi vida Mateo y tú también eres el mío ¿te gustó? siempre me has gustado solo que hoy estás espectacular pero yo me enamoré de ti desde antes y lo sabes sí eso ya lo sé yo siempre me he visto por dentro ¿me permites? me vuelve a bailar con ella ay, ese Giovanni de Brando se cansa no, no tú aquí, espérame realmente me tienes impresionado ¿ah, sí? ¿y por qué? todavía preguntas estás preciosa y ahora más que nunca quiero recuperarte ¿por cómo me veo? no, no, no por como eres tú y yo somos el uno para el otro vamos a hacer una gran carrera como cantantes ¿y quién mejor que yo para apoyarte y entenderte? gracias Giovanni con permiso ¿bailamos Patricia? ay, Renzo ya me veré ¿sí? pues ya te faltan todos ellos y ellos ay, qué fuerte ay, no te enojo no soy fan de patitos se ve tan hermoso se ve divina ay, no te voy a decir algo de todos los que estamos aquí y es lo más divino bueno, de hecho patitos siempre ha sido divina nada más que ahora sí la sorprendió ay, ya mi amor que me voy a poner celosa no, ¿por qué mi amor? bueno, pues yo voy a aprovechar para ir a darle un gran abrazo a patito creo que le gustaba ¿quién iba a decir que ese hueh, hueh, hueh muchito? se ve tan hermosa parece un cisne a ver, relájense ¿sí? para mí jamás dejará de ser fea aunque hoy, bueno le dieron una manita de gato así como cuando pintas la fachada de una casa y medio pues a mí me parece que cada vez se está cambiando más está mejor tú no digas nada porque ahora que me acuerdo aún te tengo en mi lista para poder reírme porque ay, tu super papi Mac huele ay, es algo así, ¿no? está en la cárcel porque resultó ser un super delincuente ay, por favor Antonella vamos a llevar la fiesta en paz y no te voy a permitir que le den ese sí sí, Antonella relájate o sea, disfrútalo 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 me vas a estirar ay, claro como ya todos están súper contentos así y quieren llevar la fiesta súper en paz el tipo de plomado ese pues adelante que les haya promedio arruinemos la fiesta bueno yo no sé ustedes que pierden pero a mí se me hace esta party me da señores ¿están listos para sus regalos? sí perfecto entonces voy a despejar la pista para poner ya para ti ¿ok? baje ya me gris bueno qué lindo que le estén felicitando pero ahora necesito a Patito sola aquí en la pista por favor necesito que te quedes aquí en la pista ¿sí? es que te tomo una sorpresa y bueno todo está saliendo muy bien suerte volverás a ser el pato feo de tu tiempo es más peor auxilio adiós pato suéltala suéltala no debemos no debemos no debemos echarle la culpa a los demás por nada de lo que nos pase lo sintamos cada quien es responsable de su vida y de su felicidad la vida te la vas a arruinar tú sola si te atreves a hacer esto ¿y tú qué? llegas de haber estado en la cárcel olvidaste de nosotros y ahora llegas y quieres darme consejos ¿sí?